El segundo año en el estudio de seguridad y higiene, ella se llama Soledad Chávez y la presentamos. ¿Cómo está Soledad? Muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Gracias por venir. Bueno. Gracias por venir. Vos sabés que a este programa también le damos la oportunidad a usted, señor, señora, que está en su casa y que quiere compartir algo con el programa, bueno, usted sabe que se puede acercar, nos puede contactar a través de un número de teléfono que es el 1135-4402-96 o bien en el Facebook, buscan las tardes con Andrea, o bien morenoradioweb.yahoo.com.ar Nos comunicamos a través del mail y vemos la forma de que ustedes puedan estar aquí en el programa. Bueno, Soledad, ¿estás el segundo año de seguridad y higiene? De seguridad y higiene, sí. Bien, 19 años. Sí. ¿Estás estudiando aquí en Moreno? Acá en Moreno, sí, en la Escuela Carlos Pellegrini. Bien. ¿Tenés este secundario? En 2010, sí. Por suerte empecé directamente en la facultad, digamos un terciario de seguridad y higiene que me gustaba mucho y la verdad que se me dificulta conseguir trabajo. ¿Dónde estás estudiando? Yo acá en Moreno, en la Carlos Pellegrini. En la Carlos Pellegrini. Y contanos un poquito de qué trata la carrera de seguridad y higiene. Seguridad y higiene se basa más en las empresas, lo que es seguridad personal, cómo utilizar los elementos de protección, todas esas cosas. También en obras en construcción, para cuidar más de los operarios y que no pase ningún accidente. Bien. ¿Y cuántos años es la carrera? Son tres años de carrera y después yo voy a seguir la licenciatura que es en el RIGLOS, la Universidad de Moreno, que son dos años más para la licenciatura. Es la licenciatura entonces primero y luego en la carrera de grado, sería ya con dos años más. Es la licenciatura, sí. Y estás en condiciones de tener quizás alguna actividad, una pasantía o algún lugar donde empezar a apaginar lo que estás estudiando. Sí, me gustaría conseguir algún trabajo de lo que estoy estudiando porque es más lo que me sirve a mí. Seguro, seguro, seguro. ¿Y cómo ves a Moreno en esta carrera que vos elegiste? ¿Cuáles son las oportunidades que te ofrece nuestro partido, por ejemplo? Y en muchas partes fábricas, que bueno, no sé, lo que pasa que como estoy en segundo, recién, no sé. Claro, es como que te cuesta, ¿no? Me cuesta, claro. Para que no te recibas, pero mientras tanto uno tiene que vivir. Y cuando uno estudia necesita algún ingreso económico para poder bancarse el estudio, ese es el tema también, ¿no? Bueno, ¿dónde ya has golpeado puertas? Y sí, la verdad que estuve, fui a Morón, a Rodríguez, acá en Moreno también. Sí. Estuve buscando trabajo, dejé currículum, pero la verdad que no tengo suerte. Así que no tengo suerte todavía. Bueno, Soledad, bueno, quizás alguien que esté mirando el programa y tenga alguna oportunidad para presentarle, darle a Soledad. ¿Algún teléfono que podamos compartir? Sí, un celular. Bueno. Bueno, 011 15 33 43 54 23. ¿011 15? 33 43 54 23. Bien, perfecto. Sí. ¿Ahora estás sin ningún tipo de actividad? Ahora no, no tengo ningún tipo de actividad. De sus lugares. Así que aquí hay alguien que está buscando trabajo, si hay oportunidad, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Esperemos que sirva. Bueno, gracias. Esperemos que sirva. Bueno. Bueno. Esperemos que sirva. Esperemos que sirva. Esperemos que sirva. Esperemos que sirva. Esperemos que sirva.